Música Hemos detectado varias campañas maliciosas de los ataques a través de internet hacia las víctimas. Una de ellas fueron los ataques de virus o programas de código malicioso que infectaban la máquina y luego procedían con el robo de la información sensible, como por ejemplo los credenciales de la banca en línea. Sin embargo, esos ataques no fueron duraderos, de hecho fueron cortados dos días después de su lanzamiento. Y con esto aparecieron nuevos ataques que de hecho siguen todos los días más y más activos y son relacionados con la televisión en línea que supuestamente permite a todas las personas a través de internet ver en vivo la programación de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué lo decimos supuestamente? Porque es una televisión fraudulenta. Los criminales cibernéticos habían registrado varios dominios maliciosos con los nombres muy atractivos y una apariencia muy atractiva y profesional gráficamente hablando de las páginas web y lo han distribuido en internet de tal manera que cuando las víctimas buscan los resultados a través de internet muchas veces podrían darse contra esas páginas. Luego, la víctima está siendo inducida a que supuestamente podría ver a través de internet dicho contenido y se le ofrece a que pueda pagar una cantidad modesta con su tarjeta de crédito y llegar a contratar este servicio que realmente es falso. En vez de tener la televisión en línea, la víctima recibe un cargo a la tarjeta de crédito y por supuesto no recibe ningún servicio ofrecido. Nuestras estadísticas muestran que las víctimas principalmente residen en los países de habla inglesa. Pues, ¿por qué esto es así? Porque el contenido de dichas páginas está en inglés. Sin embargo, las estadísticas también muestran que existen víctimas en alrededor de todo el mundo y es porque muchas personas ya hablan o al menos leen y entienden el inglés de una manera suficiente como para distinguir de qué se trata y pues proceder con el pago. Esto es todo lo que necesitan los criminales cibernéticos. Ellos realmente no se preocupan por el país de origen de la víctima sino lo que les interesa es el dinero de ellos. Nuestras estadísticas muestran que hasta el momento los criminales han registrado más de 80 dominios con diferentes nombres y todos son muy llamativos y que por sus nombres el contenido falso que tienen en sus páginas se posicionan bastante alto en el ranking de los buscadores. Pues, en Perú existen 68 víctimas potenciales o personas que abrieron estas páginas maliciosas y probablemente hasta intentaron contratar esta televisión fraudulenta. Kaspersky sugiere que todos los usuarios puedan aprender un poco más sobre la ingeniería social y cómo, de una manera hábil, los criminales cibernéticos la utilizan hoy para atacar a los usuarios en línea. También se recomienda que todos puedan utilizar los recursos oficiales como página oficial de las Olimpiadas y también las fuentes de noticias oficiales y ya conocidos desde hace mucho tiempo. Vamos a ver más ataques de alto perfil. ¿Qué son? Ataques ya no necesariamente y solamente a los usuarios finales sino también a las compañías que trabajan con el sector de energía también va a haber ataques orientados a la banca en línea por supuesto que es donde está el dinero directo, fácil y también los gobiernos. Podemos también seguir esperando la producción de los nuevos virus para las plataformas móviles. Con todo, todos los usuarios deben seguir manteniendo la guardia en lo más alto y utilizar las mejores soluciones de seguridad para protegerse frente al crimen cibernético a través de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!